¡Vamos a cantar! ¡Te vengo a cantar! ¡Mujer! ¡Si bajo tus caricias y al son de la brisa de amor vengo a hablar! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Si bajo tu ventana la noche extrañada te vengo a decir! ¡Mujer! ¡Soñé! ¡Que te besé! ¡No! ¡Mujer! Dicen que el amor es ciego y que por eso no velo ¡Pero oye Dios! ¡Que yo nunca jamás he visto a un culo de distrito pesar una pared! ¡Gracias! Soñé, soñé. Una noche estrellada con suaves palabras me hablabas de amor. Soñé, soñé, soñé. Susurraba con dulces palabras a mi corazón. Soñé, bajo los luceros, te dije te quiero con tanta pasión. Soñé, 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 que te besé. Y eres mujer, brinda y sin paz, calmas mi ser, calmas mi ser. Con valentía y colorida, rosa temprana. Y a tu ventana vengo a cantar. Y a tu ventana vengo a cantar. Buenas noches y que disfruten. Bien acompañado por todos vosotros. Y voy a, bueno, voy a... Hola, hola. Ah, que se va, que se va. Me he quedado sin micro. Voy a cantaros algunas canciones, muchas de ellas las vais a conocer y vamos a cantarlas juntos, ¿vale? Vamos a participar. Pero, si me permitís, me gustaría recordar esa canción con la que yo tuve el gran honor de representarnos, representaros en este caso, en el festival de Eurovisión en el año 1992. Todo esto es la música. A ver si os acordáis. Solo una vez más antes de marchar lejos hacia otro lugar. Tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. A ver si os acordáis. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero. Es por todo lo bueno y malo de la vida. Tienes sentido con la música. 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 Música es alegría, también melancolía. Música. 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 Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Venga conmigo todos Hoy igual que ayer Pero nunca hay igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor venta La belleza está ¿Dónde está la belleza? No hay mayor venta Algo entre la ilusión Tienes que llegar Tienes que llegar Soy Soy Muchísimas gracias Bueno Gracias muy amables Si hay un género Que define A las tunas Es el bolero Sin duda Y el bolero A mi me encanta Me gusta mucho el bolero Porque Es Es melodía Es armonía Es Poesía Lo es todo El bolero A ver si os acordáis De este precioso bolero Que dice Hace falta Que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Y es que no Te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Acercarme a tu boca Sin desear De una manera loca Necesito Formar parte De tu vida Ser yo Quien te quiera Y quien te abrigue Hace falta Que te diga Que me muero Por tener Algo contigo Es que no Te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Ser tu amigo Ya me queda Muy pocos Caminos Y aprecio Ser un desatino No quisiera Yo morirme Sin tener Algo contigo Que bonito Que bonito, ¿verdad? Gracias Aplausos Aplausos La luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A mi imaginación Ahí Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay Imposibles ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si así Si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré En ti realizaré Para pensar en ti Para pensar en ti Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones A conocer A conocer A conocer Que la semana Tiene más De siete días Desde las alegrías Ya sé dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más fuerte Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y también aprendí Que yo nací El día en que Te conocí A menudo me recuerdas ¿A quién? Tu sonrisa La imagino Sin miedo Invalido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto Me pregunto Si algún día Te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco No conozco Ni un detalle De ti El teléfono Es muy frío Tus llamadas Son muy pocas Yo si quiero conocerte Yo si quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Conmigo Y dame una cita A vos Santa Lucía Entra en mi vida Abre las puertas Vamos a vernos Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí Uh 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 Bueno Pues ahora os voy a cantar Unas cancioncitas del que para mí es el mejor artista que ha dado a nuestro país. Son canciones que muchas de ellas seguro que las tunas también las cantan. Estoy refiriendo a Lino Bravo, canciones como Un beso en la flor, Libre, a que seguro, seguro que las tunas, como son tan versátiles, pueden abarcar muchos estilos y son canciones muy propicias para ser interpretadas por tunas. Yo os voy a hacer un pequeño popurrí de canciones de Lino Bravo que seguro vais a conocer todos. Y vamos a cantarlas juntos, ¿vale? Cuando yo os pida, por favor, echadme una mano, ¿vale? ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Y al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca y sí. Te quiero con locura, con miedo y con ternura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí, quiero el flor de ese cabello, de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño, te pide con cariño, ven a mí, por qué te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de quién. A ella. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito, Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Camparé orando en el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí, venga conmigo todos, vale. De día viviré pensando en tus sonrisas, no se hace que te acompañarás. Serás como la luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, donde queda una caricia y un adiós. Me gustaría oírlos a todos. Me gustaría oírlos a todos. Me gustaría oírlos a todos. chiquitarte oírlos a todos. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgón dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún, bajo la sobe luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte es el lugar Hoy tú ten lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América Si sabéis seguir vosotros Cuando Dios hizo el Edén, pensó en Murcia Tiene casi 20 años, ella está cansado de soñar Mientras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre conmigo Como yo cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin votar Quiero oír los años Libre Y pensar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Como el ave que escapó de su prisión Y vamos a terminar con un tema maravilloso Maravilloso, precioso Que creo que es muy adecuado Para terminar este ratito Que yo he estado con vosotros Tenéis mucho por delante todavía Para disfrutar durante la noche Así que pasadlo bien Disfrutad Que eso rejuvenece Que me lo digan a mí Que tengo 60 Y nadie me echa 60 años Eso es porque disfruto mucho de la vida Que es lo importante Bueno, os acordáis de esta preciosa canción Que le pone color a la esperanza Y dice eso de Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado de andar y andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Así será La vida cambia y cambiará Estaba de prueba, vale, ahora Todos Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Cantar y fuera Quitarse Nosotros sabéis perfectamente Qué buena, qué buena, qué buena Es Mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse O dejarte intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Quiero vivir en verdad Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Así será La vida cambia y cambiará Sé días Que el alma vuela Que el alma vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Con el corazón Vale más Poder Brilar Que solo buscar Ver el sol Saber que se puede Querer que se pueda Quiero que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón No sabe que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Muchísimas gracias amigos Ha sido un placer para mí estar esta noche con vosotros Y que disfrutéis del certamen Gracias de verdad por el premio Por el galardón de maestre Espero venir algún año aquí de espectador Si puedo, en cuanto pueda volveré Seguro que sí, ¿vale? Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!